¿Qué tenemos en este caso? Queremos saber cuáles son las dimensiones de un rectángulo de mayor área inscrito en una parábola la parábola tiene esta ecuación sabiendo que el rectángulo se encuentra en la parte positiva del eje Y lo que yo te invito es a que me bibliografiques hagas un busquejo para saber dónde está el parábola ¿de acuerdo? sabemos que queremos el rectángulo de mayor área vamos a optimizar usando la fórmula del área en rectángulo va a ser por la altura pero para poder tener la condición del ejercicio tienes que graficar los burgos en este caso lo primero que vamos a graficar es esta parábola si partimos de X al cuadrado sería una parábola corriendo hacia arriba ¿cierto? que está en el origen por tener menos X al cuadrado sería una parábola hacia abajo por sumarle 3 la subimos hasta el número 3 si este que está aquí es 3 haría esto ¿sí o no? si no, va a ganar sencillamente buscar las raíces de eso que sería este valor que es menos raíz de 3 y este valor que está aquí que es raíz de 3 ¿de acuerdo? y ahí podemos sacar ahí sí podemos sacar rapidito lo del dominio ¿sí? entonces si quieres el dominio ¿cómo es eso del rectángulo? mira el rectángulo se encuenca ojo en la parte positiva del eje Y voy a hacer dibujos así como no tan oscuro yo podría tener aquí este rectángulo ¿verdad? pero puedo tener este que es más alta tiene más altura pero menos base ¿de acuerdo? pero puedo tener este yo estoy buscando el mayor área ¿ya que hagas? yo estoy buscando el rectángulo que puedo dibujar ahí de mayor área ¿qué tienes que hacer tú? dejamos uno solo de forma genérica y escribir las ecuaciones en función de lo que tienes aquí a la mano ¿de acuerdo? voy a dejar un solo dibujo que va a ser este que está aquí un poquito al costado todo esto y ahora sí lo voy a poner muy mal y lo voy a hacer en el eje para el caso de Y que sería la altura para el caso de Y que sería la altura ¿sí? que el eje Y ¿sí? esto me ha ido obvio pero para el caso de Y el valor mínimo sería 0 y el valor máximo sería 3 ¿no? para el caso de X si parte desde aquí la base sería 0 el valor máximo raíz de 3 o si quieres tomarlo como la base completa el valor máximo que puede tomar la base es 2 raíz de 3 que estamos hablando de distancia ¿cierto? el valor máximo y el valor mínimo sería 0 entonces ahí tienen un dominio a la mano ¿cuál es el valor máximo? el valor mínimo ¿de acuerdo? y allí hay un detallito de formas genéricas que vamos a hacer la ejecuación de 3 la pregunta es la siguiente ¿qué es lo que quiero yo optimizar? el área de ese rectángulo ¿de acuerdo? partimos de la ecuación del área de rectángulo que el área de rectángulo viene con la manera X por Y porque en el eje X tengo la base y Y tendría la altura la base por la altura ¿si o no? resulta que esto es una función y aquí sin darte cuenta ya tú tienes la condición esta ya es la condición del ejercicio la que te va a permitir relacionar la base la altura porque para este valor en X si yo lo llamo X1 o X2 o A B o B no importa como lo llame para este valor en X al llevarme a ver la función voy a tener la altura que es el valor en X ¿si o no? ¿ya claro? entonces por ser una función F de X el resultado si esto es X aquí tengo F de X y F de X es Y ¿cierto o no? ¿conclusión? yo de aquí puedo decir sin ningún problema que Y es 3 menos X al cuadrado porque sencillamente F de X es Y para el valor que yo quiera de X que esté dentro del dominio que sea entre C y raíz de 3 los resultados que yo voy a tener aquí van a ser los resultados en Y ¿de acuerdo? entonces ¿qué significa esto? y aquí esta condición la ecuación lo tiene completamente así que ganamos el dominio también vamos a aprovechar acá si X vale 0 que es el valor mínimo de vamos a ver cuánto valdría Y si X vale 0 raíz de 3 para X 0 tengo el valor máximo de la altura ¿está claro? el valor máximo de X dijimos que era raíz de 3 si X tiene el valor máximo raíz de 3 si tomo el valor máximo aquí observen que sería una línea sin una altura un rectángulo donde solamente sería base el área sería 0 ¿no es clara eso? ahora aquí tengo la ecuación a la que yo voy a derivar igualar a 0 y bla 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 esta ¿por qué? porque me dicen rectángulo de mayor área esta que yo tengo que derivar igualar a 0 y bla bla esto es clave ¿cuál es la ecuación que tú tienes que derivar igualar a 0 y bla 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 esta ¿por qué? porque es la que me dicen que sea mayor área esto que es la condición que te va a permitir escribir esta ecuación en función de una sola variable porque ya es lo que la de hace rato era pitado ¿se acuerdan? ahorita ya es esto que está aquí que me dice el ejercicio para cualquier valor en X ahí tú tienes ese valor en Y quiere decir que Y vale esto por ser una función ¿qué hacemos? porque aquí escribimos que el área se puede representar como X que va a ser el valor que usas en la base por Y que es todo esto que es 3 menos X al cuadrado ¿ya tienes la ecuación del área en función de una sola variable? ¿sí? ok ahí es donde vas a derivar igualar a 0 para encontrar valores máximos mínimos ojo cabe destacar eso lo quiero hacer en el fase también al final que el valor en X que yo estoy usando es desde aquí hasta aquí ¿de acuerdo? este es el valor en X que yo estoy usando porque ese resultado en Y cuando yo quiera escribir las dimensiones del rectángulo lo que escribiera es el doble del valor de X porque ese lado va a ser el rectángulo ¿de acuerdo? y la altura sigue siendo Y ¿de acuerdo? de aquí si tú quieres derivas con el producto pues escribes esta manera como 3X menos X a la 3 y te queda la derivada más de 100 ¿ok? que sería simplemente porque no yo prefiero hacerlo de esa forma ahí puedes escribir como 3X menos X a la 3 la derivada sería entonces en este caso 3 menos 3X al cuadrado si quieres de una vez puedes escribir esto que sería sacar factor común con el 3 y sería 1 menos X al cuadrado ¿sí? ¿sí? sí en fin entonces aquí para escribirlo totalmente factorizado podrías decir que eso es 1 más X por 1 más X los valores que hace 0 y en una en este caso la 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 primera derivada serían menos 1 y 1 estamos hablando de distancia estamos hablando ojo como puedo tomar el menos 1 porque estoy definiendo la ecuación de este lado ¿de acuerdo? ¿está claro eso? entonces de aquí si tú escribes legalmente lo que va a pasar como todo esto es una primera derivada la escriba de diferentes formas yo ahora lo que le recomiendo es que escriban que la primera derivada la igualas a 0 para que tengas al final que 3 1 más X 1 menos X tiene que ser igual a 0 ¿qué obtenemos de esta ecuación? que el valor que me satisface allí la condición es de X igual a 1 positivo ¿de acuerdo? queda hecho si quieres te traje el X igual a menos 1 y aquí si voy a usar la segunda derivada ¿verdad? que si yo quisiera calcular la segunda derivada derivarlo buscar la segunda derivada ¿qué es absurdo? la recomendación es que la expresión es más bonita esto ¿estos son iguales? ¿sí o no? entonces prefiero derivar aquí entonces me traigo aquello y sería la derivada de todo eso menos 6X ¿cierto? si tú tomas aquí en este caso que es la segunda derivada los valores que hacen 0 la primera derivada era 1 y menos 1 ¿sí? si tú usas el 1 en positivo y lo sustituías aquí en la segunda derivada te da menos 6 ¿cierto o falso? para X igual a 1 la segunda derivada me da que es igual a menos 6 pero para X es igual a menos 1 la segunda derivada me da 6 ¿positivo? ¿negativo o positivo? ¿qué fue lo que debes comentar hace rato? por ser negativo el resultado de 1 en la segunda derivada estamos hablando de negativo con cavidad hacia abajo ese valor es máximo ¿de acuerdo? aquí me dio positivo 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 en la segunda derivada cuando me da un resultado positivo es con cavidad hacia arriba por lo tanto este pan negativo aquí es un valor mínimo ¿está claro con eso? ¿con qué nos quedamos nosotros? con este pan que sería X voy a quitar esto aquí vamos a quedar con X igual a 1 ¿qué estás encontrando? mira chamos que esto esto este tiene que haber 1 para tenerle el área máxima ¿cómo sé yo cuál es la dimensión en este caso de Y? pues sustituyo aquí coloco 1 ¿cuántas veces sería? voy a borrar a 1 3-1 2-2 esto que está aquí sería 2 y voy a borrar necesito borrar algo prefiero borrar ya aquella acotación ¿qué parece? que quiero hacer el dibujo final de lo que está pasando eso es genérico pero ahora vamos a hacer el dibujo final de la gráfica ¿por qué? esto es simplemente de comprobar esto lo puedes ojo esto lo puedes usar tú en el estudio de una función cuando usamos monotonía y esas cosas para saber si los valores que tú consigues en la primera derivada son mínimo o máximo lo puedes ver con el cementerio con lo de la flechita que si baja y sube es mínimo pero el otro criterio es de la segunda derivada que en la segunda derivada metes ese valor y dependiendo del signo sabes el mínimo o máximo ¿de acuerdo? es una aplicación puede llegar puede llegar hasta la primera y como el negativo no hay un instante se me cae el dibujo ¿sabes? acá me voy a hacer x entonces vale 1 encontramos que y tiene que valer 2 ¿no? este y es igual 2 se obtiene repito al tomar el valor máximo de x y sustituirlo en la función o en la expresión que está relacionado por lo que es normal aquí tiene menos 1 te da que y vale 2 y vean lo siguiente lo que está pasando aquí esto es x esto es y esto es 3 y este pan en raíz de 3 negativo esto no está escala por si acaso lo voy a hacer lo más parecido posible el máximo raíz de 3 positivo equivale a 1 3 raíz de 3 es 1.7 algo 1 estaría como por aquí ¿cuánto nos dio en un y? 2 si me quiero hacer escala como por aquí ah es que el detalle está en que el rectángulo es completo este valor lo te agrupo acá de aquí abajo de aquí tiene que valer menos 1 entonces de aquí 1 y resulta que el cuadrado si yo quiero saber cuáles son las dimensiones del cuadrado tendría que entre aquí 2 ¿sí o no? y de aquí aquí 2 al final el rectángulo de área máxima vuelve a ser un cuadrado que fue lo que obtengo en el anterior siempre que tú quieres el rectángulo de área mayor para tú optimizar una superficie lo que tú quieras tienes que hacer un cuadrado que vas a cubrir lo mejor posible imagínate que tú tienes un terreno y tienes una cerca yo quiero encerrar con estas longitudes cerca que le cuesta cerca que tengo ahí quiero encerrar el área mayor con un rectángulo no lo estás optimizando tienes que hacer un cuadrado y tienes la mayor superficie cubierta ¿de acuerdo? ¿está claro así? vean que voy a dar un cuadrado más en el caso 1 menos 1 y hay que abrir estos dos entonces las dimensiones en ese caso es que la base vale 2 y la altura también es 2 ¿vean que al final fue lo mismo? ¿no? buscad la fórmula que me están diciendo lo que quiero optimizar buscar la condición que me lo relacione escribir la ecuación que voy a derivar en función de una sola variable derivo igual a 0 busco las condiciones y chau eso es optimizado chau y lo recho es que hay gente que agarra esto y no les para bolas y pierden otro con el número que si son 2 son 2 son 2 es 1 son 2 son 2 y tiene algo y Gracias por ver el video.